Cuando se expresa, entonces hablamos de congruencia, porque cuando se expresa ya lo podemos ver, cuando está manifestado no lo podemos ver. Todavía. Todavía. Y entonces, pero sabemos que viene en camino. Sí, es eso. Sí, hay un flujo de información entre el qué, el para qué y el por qué. Entonces hablábamos del cáncer y por eso yo metí este ejemplo. Porque el cáncer no es otra cosa más que... Para explicar también sus conocimientos en la área del cáncer. Sí. Ahí yo tengo una maestría en inmunología, estudié una alivía tumoral de cáncer, que era un plasmositoma urino para expresar clínico proteínas en la superficie. Sí, y digo, ya estoy hablando de ciencia. Ay, perdón. Disculpen. Perdón por esto. Pero lo que quiero decir es esto. Cuando tenemos un sistema que está respondiendo al medio ambiente, ese sistema está en armonía con el todo y el todo, con el uno, y está feliz. Y ese sistema está funcionando porque hay armonía. El cáncer, como se define en los libros de oncología, y me voy a referir a uno que es la Biblia del Oncólogo, que se llama, como todo libro tiene un apellido, se llama el Rosenberg. Es el tratado de oncología que todo oncólogo tiene en su consultorio. Ese libro es un tratado donde únicamente se ven régimen de tipo quimioterapéutico, donde se ven todas las combinaciones de antibióticos citotóxicos, con el objeto de darle una sobrevivencia media mayor a ciertos tumores, ya sea aplicando medicamentos como agentes simples, es decir, por sí mismos, o en combinación. Y entonces, con eso se trata de potenciar esto, pero desgraciadamente terminamos matando a las personas que utilizan este tipo de recurso por todo lo que viene a través de lo que viene con la citotoxicidad, que es de tipo hematológico y también cardiológico. Cito o celular, de la parte celular. El libro, que es la Biblia del Oncólogo, define a un cáncer como un neoplasma. ¿Qué quiere decir neoplasma? Un nuevo neoplasma es crecimiento, un nuevo crecimiento. Pero mis uñas están creciendo y no tienen neoplasma. Mi pelo crece y tampoco tengo cáncer. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que la definición de cáncer está muy lejos de ser lo que realmente es el cáncer. Si vemos la etimología, a mí me gusta mucho hablar de esto porque el griego y el latín soportan mucho el idioma que estamos hablando, que en este caso es español, pero si hablan portugués están entendiendo lo que yo digo porque son lenguas romances y podemos ver que la analogía que hay entre el latín y el griego combinado con lo que hay en nuestra lengua propia nos permite comunicar y entender. Al comunicar estamos entendiendo, estamos resonando. Entendiendo, sobre todo de la gente que está viendo, entender. Claro. Que puedan entender. Voy otra vez a la etimología. ¿De dónde viene la palabra cáncer? Tiene un prefijo. No es de can-can. No es de can-can. No es de can-can. No, pero hay movimiento. Hay movimiento. Es de can. Y luego viene ser. Y el prefijo can se encuentra en otras palabras. Uno de ellos es cansado, cansancio. Y si uno aplica eso y lo junta con la palabra ser, resulta que es cáncer. Un ser cansado. Es un ser, un ser que se ha cansado de ser. Y entonces tiene que buscar la manera de volver otra vez a generarse para que sea otro. Para generar su vitalidad. Exactamente. Porque el cuerpo te manda señales que son muy, 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 pero muy tenues. Y lo hace como lo que llamamos el ejemplo, el famoso, yo hablé en un momento de la segunda ley de la termodinámica que le llamamos entropía. Una manera de, la entropía es el máximo desorden al que puede llegar en un sistema. Y una de las cosas que se utiliza mucho tanto en la ciencia como la física, la fisicoquímica, la termodinámica, como la biología. Cuando estudiamos este tipo de procesos termodinámicos, hablamos de la entropía. Y para que la gente entienda qué es esto, podemos hacer alusión a lo que se ha conocido como el efecto mariposa. El efecto mariposa dice simplemente que si hay una mariposa en una selva que es el Amazonas y está en una región de Brasil, en ese Amazonas, donde hay un árbol que tiene una rama, donde hay una hoja y en esa hoja está esa mariposa, si esa mariposa decide cambiarse de hoja en la misma rama, en el mismo árbol, en el mismo lugar, en la misma selva, en el mismo país, la cantidad de aire que desplaza con sus alas cuando las bate para cambiarse de una hoja a otra hoja, esa cantidad de energía potencialmente es capaz de producir un tsunami en Japón. Y un tsunami es algo devastador, es una ola que se forma por el cambio de estructuras tectónicas en la corteza de la Tierra que hace que la presión salga y se manifiesta como un temblor que sucede dentro del mar que genera una ola tremendamente grande que viene y raza con todo. ¿Cómo es posible que se haya formado una ola de ese tamaño? Simplemente porque una mariposa bate las alas y se cambia de una hoja a otra. Eso es posible gracias a la energía vibracional y a la energía vorticial. La energía vibracional se forma en vórtices y estos vórtices son devastadores. Por eso los huracanes, las galaxias también, los agujeros negros también tienen vórtices. En nuestra arena también tiene, bueno, helicoidales. Exactamente, son situaciones helicoidales en donde todo gira y entre más sube, más rápido gira. Eso se llama momento angular. El momento angular sube mucho para que esto se expanda. Pero eso es como así. Exactamente, y aquí yo tengo un ejemplo si lo puedo mostrar. Esto es un campo energético que está hecho a base de estos vórtices que estamos hablando. Y ustedes podrán ver que los vórtices están dentro de estas pirámides. Ya hablaba yo de pirámides cuando hablé de los triángulos que son tetraedros. Y entonces en ese momento podemos ver, claro, y todo está resonando. Entonces la energía, una de sus características fundamentales es que siempre va a estar girando porque está vibrando. Siempre hay un giro a favor y en contra de las manecillas. Así es como el ginger, el ginger, el ginger, el ginger, el ginger, no, el siempre y nunca, el derecho-izquierdo, hombre-mujer, arriba-abajo. La polaridad. Está la polaridad. Entonces esto que están viendo aquí, yo le acabo de dar un poquito de movimiento a esto, pero espero que puedan ver que esto empieza a girar solito una vez que tiene un momento angular. y hay un centro adentro de esto que se llama el cubo metatrón que simplemente es independiente de todo lo que está ahí porque está sin tocar nada, sin embargo está girando solito por eso dicen que el cubo metatrón es como el principio también de la estructura del universo exactamente y esa estructura está ahí metida en ese cubo y todos los vórtices convergen en un punto que llamamos energía de punto cero eso fue lo que dijo Alberto Einstein cuando Hugo empezó a hablar sobre su teoría de la relatividad que después le evolucionó y creó esta teoría fabulosa por la cual le dieron un premio Nobel en 1921 y nada menos fue por el efecto fotoeléctrico, quiere decir otra vez luz muy bien, entonces regresamos otra vez a la de comenzar, la luz, somos seres de luz entonces cuando la luz se comienza a atenuar y apagar por la serie de incoherencias que hacemos en nuestra vida nuestro cuerpo utiliza ese sistema de entropía quiere decir el cáncer de que me canso de ser me estoy cansando de decirte que pongas atención y no pones atención entonces subo el volumen y sigo subiendo y lo sigo subiendo y lo sigo subiendo y a pesar de que yo lo subo y te grito que te pares para que te pongas atención que te ames a ti mismo antes de amar a nadie que te pagues a ti primero antes de pagarle a cualquiera que te cuides a ti mismo, si tú no lo haces yo sigo insistiendo y en el momento en que yo me puedo frustrar porque por más que te digo tú no haces caso y entonces lo que sucede es algo muy común el cuerpo sabe ya endémicamente por lo que traemos de información en nuestro ADN que es la parte codífica, entonces el 2% lo que se consideraba el ADN de basura ese es el ADN no codificante dice ah bueno, pues entonces si tú quieres seguir así yo no quiero que tú me extermines entonces lo que voy a hacer yo tengo la información para crear un tú dentro de ti y entonces sin estar embarazado porque esto puede pasar para un hombre o una mujer cualquiera comienza a desarrollar un proceso parecidísimo al que ocurrió durante el periodo gestacional al principio del embarazo y entonces se comienza a formar un trofoblasto el trofoblasto no es más que una mórula esta es la segunda etapa de un cigoto el cigoto es un huevo fertilizado el huevo es el óvulo que tienen las mujeres o las hembras y el esperma es la célula que fertiliza ese óvulo para que haya concepción cuando estos dos se retroalimentan se forma una dualidad le llamamos dos metámeras son dos unidades dentro de esto que llamamos un cigoto esto es un huevo fertilizado y una vez que hay eso hay una división donde dos se hacen cuatro cuatro se hacen ocho ocho, dieciséis, dieciséis, treinta y dos y esto comienza a duplicarse hasta que llega un momento en que es tan grande que forma lo que llamamos un trofoblasto y ese trofoblasto trofo significa alimento trofos viene del latín y blasto es un crecimiento que depende del alimento pero sí de la persona que está alimentando esto entonces está permitiendo que esta persona pueda desarrollarse dentro de sí sin estar involucrado en el sistema inmunológico porque el sistema inmunológico respeta el que se esté produciendo un bebé dentro de la mamá y lo mismo pasa con el cáncer cuando vemos la fotografía de un trofoblasto y vemos la fotografía de un tumor las ponemos cara a cara y no podemos decir cuál es cuál las dos son exactamente igual pero hay una gran diferencia el trofoblasto que tiene adentro un tubo neural las enzimas digestivas que vienen del páncreas se lo van a carcomer y van a dejar ese pequeño hebrita que le llamamos el tubo neural y de ahí van a salir todos nuestros órganos el primero que se forma es el corazón y esto pasa los 30 días de haber habido fertilización lo más curioso de esto es que si ahora tenemos a otra persona que no está embarazada pero que tiene un trofoblasto entonces ahí no hay un tubo neural y entonces con el tiempo esto se tiene que fragmentar porque una de las cosas que suceden es que está la división del trabajo las células no saben lo que tienen que hacer las células son totipotenciales por eso le llamamos células madre hacen lo que sea se diferencian en lo que sea Bruce Lipton tiene experimentos muy bonitos en sus videos porque él era biólogo él es biólogo celular y estuvo en la Universidad de Michigan haciendo experimentos en la Escuela de Medicina y luego se fue a Stanford y entonces él se dio cuenta de una cosa impresionante él podía tratar a las células y dependiendo del medio de cultivo él hacía que una célula fuera un hepatocito luego fuera una neurona luego fuera una nefrona luego fuera una célula epitelial y luego una cubo y dices ¿cómo es posible? es la misma célula sí, pero estás cambiando de medio ambiente entonces Bruce Lipton escribe un libro muy bonito que se llama La Biología del Creer The Biology of Believe en inglés y este libro fue todo un éxito porque él empieza a decir es que no somos víctimas de nuestros genes somos víctimas de cómo el cuerpo está leyendo las señales que vienen del medio ambiente entonces cuando uno reprime esa información que el cuerpo está con la que está resonando para decirte vive una vida más armónica vive la concurrencia haz lo que dices y di lo que haces pero no digas lo que haces si no lo haces porque tú no puedes decir yo hago esto cuando en realidad no lo estás haciendo tú no puedes ir con una persona y decirle por favor come más sano si yo sigo comiendo todo lo que es no sano pero yo quiero que los demás coman sano es una incoherencia o sea que resumiendo ser más luz exactamente la luz es una vibración y entonces eso libera y en la Biblia hay muchas escrituras que se refieren a la luz a la luz sí y la luz es lo que precisamente da la vida porque la luz como una dualidad se define en términos muy burdos como la ausencia de oscuridad y la oscuridad es la ausencia de luz entonces tenemos el cielo y el infierno tenemos el bien y el mal tenemos el sí tenemos la polaridad tenemos la polaridad y esta dualidad se aplica a todos los sistemas entonces cuando hablamos de sistemas integrativos utilizan la dualidad utilizan la comunicación utilizan la resonancia utilizan la epigenética y sobre todo utilizan el amor ¿cómo es posible? pues sí porque la esencia de todo es el amor del universo todo del universo en todo la esencia que congrega y aglomera es el amor exactamente pero ahora tenemos que hablar porque estamos hablando muchísimo y veo que el tiempo está pasando sé que ha desarrollado pero vamos hablar ni que sea dos dos entrevistas o sea dos sí que ha desarrollado un método muy innovador de cura terapia que resultados positivos ha conseguido con este submetodo y para eso voy a preguntar como y cuáles las enfermedades en que él tiene más resultados positivos él desenvolve este cartón creo que es esta tarjeta que ha desarrollado un método innovador pues ¿cómo lo explica él? no es tanto innovador es nada más bueno innovador porque Daniel lo había hecho antes antes no digo que el universo no lo conozca sí claro esto es lo que yo llamo más que cartón yo le llamo una llave ah una llave una llave abre puertas y cuando yo voy a un hotel a mí me dan una cosa parecida que tiene esta forma pero yo no digo deme la tarjeta de mi habitación yo pido la llave de la habitación y con eso voy a poder abrir la llave de mi habitación no ninguna otra pero se va igualita que muchas entonces esto abre una llave ya abre un portal eso es lo que está abriendo ¿se crea un vórtex? se crea un vórtex no uno se crean cuatro ah cuatro vórtex y resulta un quinto de los cuatro que se forman los cinco elementos los once exactamente y esto nos lleva a los cinco elementos que son la base de la medicina tradicional china ajá ¿sí? y esto es lo que por eso los chinos desarrollan la acupuntura por eso los chinos desarrollan la moxobusión por eso los chinos siempre hablan del chi que es de energía el oi el ki el japonés es ki y por eso o el prana en el truco sí exactamente yo le llamo amor sí después es la esencia de amor es una forma es una forma eterna porque la palabra amor regresando a las etimologías que me fascinan viene también del latín ¿no? y toma del griego la a que significa sin es el alfa es la primera la primera que es el comienzo pero también significa sin yo puedo decir esto tiene una afonía quiere decir que no tiene sonido si digo estoy asintomático quiere decir que no tengo síntomas entonces entonces la palabra a como tal puedo decir que significa sin y luego viene ese es el prefijo el sufijo es mor 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 m-o-r-e-m-o-r que viene la palabra morte que significa muerte entonces si yo junto la palabra a sin muerte muerte sin muerte quiere decir que el amor es eterno y es la vida tú lo dijiste es eterno y porque somos eternos porque somos mortales de la de la esencia misma de Dios porque Dios creó todo y creó en la Biblia en el primer capítulo de Génesis y en el primer versículo te dice que en el principio o en el pasado infinito Dios creó los cielos y le pone la S no es el cielo y la tierra entonces en ese momento los cielos abren las diferentes dimensiones que existen que se han sido probadas por la física cuántica que son 22 y que hay 22 universos paralelos los mayas van en 144 si y se puede hacer todavía más porque eso nada más es lo que podemos conseguir en realidad es mucho más de esto pero lo bonito de todo esto es que hay una arquitectura preciosa para que todo se organice como debe de ser entonces a lo que yo voy es que hemos integrado todo este conocimiento del que hemos estado hablando en esto porque lleva mucha información que está dada en una geometría y utiliza geometría sagrada y la base para hacer la geometría sagrada está en esta tabla pero no es necesario saber que dice esa tabla porque eso ya tiene la intención de funcionar puede enseñarlo ahí a nuestra esto hace posible que haya una tabla que ya le llamo la tabla periódica de la naturaleza que está basada en la periódica una tabla periódica de elementos químicos y esto hace posible que todo tenga un orden porque los se acríle estructura en el caos exactamente donde no hay estructura aparente exactamente y por eso esa es la contribución de Mendeleyev y el de Dalton cuando ponen la tabla periódica junta y entonces podemos hablar que los elementos de la tabla periódica se agrupan en base a su número atómico entonces se hace un orden porque ahora hay un orden del 1 al 10 y el 10 utiliza matemáticas vorticiales para que yo tenga dos opciones la dualidad de nuevo la primera opción es que multiplique 1 por 0 y me dé 0 la segunda opción es que yo sume 1 más 0 y me dé el 1 y de ahí viene toda la codificación binaria que hace posible toda la informática de todo lo que tenemos ahora como tecnología porque todo funciona con un sistema binario de 0 y 1 entonces si hacemos famosos algoritmos o sea que esta tecnología y toda esta tecnología está ponida en esta tarjeta a través de esta tarjeta que consigue curar muchas patologías o reorganizar yo llamaría no curar porque esta es otra cosa bueno eso sería otra entrevista pero bueno pero digamos que en vez de curar yo diría armonizar armonizar porque se trata de regresar a la armonía porque la armonía es cuando fluye la información entonces si yo quiero hacer eso yo necesito ser coherente para poder ser congruente yo no puedo estar diciendo a las personas algo que yo no estoy haciendo como come sano ah no y vive sano no yo también hago tal y tal no no quiero decir ni poner apuntar el dedo a nada estoy hablando en ese lo estamos juzgando pero yo no quiero decir que si como está lo tal o si haces tal y tal no es simplemente hacer algo que tú dices que haces pero en realidad nada más lo dices para que la gente lo haga pero tú no lo haces o sea ser coherente es precisamente la coherencia íntegro yo necesito ser íntegro y coherente lo que yo diga piensa sienta y coma es lo que tengo que vivir día con día y así se crea una armonía y entonces se crea una armonía en la estructura porque no tengo contradicción pero quien no hace eso y se enferma pues entonces a este método innovador que ha creado y que puede ayudar a crear una armonía en la estructura que nos da en ese momento armonizadas exactamente esto es aquí por palabras más mera exactamente esto nos está dando la pauta para poder hacer que todo sea uno y el uno sea todo armónico fantástico y entonces con eso yo puedo tener dos caras otra vez es la dualidad recuerde el siguiente no para que haya un no no puede haber la noche la oscuridad y la luz es lo mismo yo necesito una dualidad y aquí está la primera parte de un lado es la coherencia y la segunda es la congruencia y la congruencia ahorita lo medimos en la escala de bobbies y logramos ver que esta parte tiene 140 millones de bobbies no por eso siento tanta energía y esta parte tiene 90 millones de bobbies los bobbies son una escala energética donde podemos medir que tan potente es algo pero aquí no nos lleguemos no nos dejemos impresionar por los números en millones porque como dije en el principio la energía en la naturaleza se utiliza lo mínimo indispensable para hacer lo máximo posible entonces si yo meto millones y millones yo necesito más millones para poder sustentar esto como la casa de 10 millones ¿verdad? yo lo que necesito es comprar una casa que me cueste lo que sea pero yo necesito tener 10 a 100 veces más esa cantidad para que sea sustentable pero con esa tarjeta con esa tarjeta consigue minimizar con esa llave con esa tarjeta perdón con esta llave que ha criado consigue minimizar la energía para poder reestructurar lo que nos da en armonía y crear vitalidad y crear bueno una vida sana en el cuerpo un cuerpo sano y entonces tenemos por aquí se capta la energía que viene del campo informacional que es todo del universo por medio de las pirámides que podremos hablar en otra ocasión que son antenas tendría que ser otra se mete la información y sale por los corazones y aquí entra dentro de la persona entonces siempre se usa con esta cara viendo a la persona y ustedes están viendo ahorita esto pueden hacer el ejemplo que vamos a hacer aquí voy a acercar un poco más se puede ver se puede ver la llave aquí pueden ver eso y eso y si la pones de ese lado de los corazones viendo hasta la cámara ¿de este lado? del otro lado ¿el otro lado? ahorita pueden ustedes hacer una prueba de esfuerzo para que vean que la energía se está transmitiendo y ahorita lo vamos a hacer aquí y ustedes lo pueden hacer también en su casa voy a pedirte que hagamos un pequeño ejercicio esto nada más es no nos podemos parar porque la cámara tiene cierta área para poder enfocarnos me voy a quedar sentado podemos usar una prueba que es válida quinesiológicamente hablando esto es por el tipo de fuerza que yo tengo en mis músculos entonces voy a hacer una pequeña prueba para que veas hasta donde llega esto un pequeño experimento primero voy a usarlo sin otra cosa más que la pura llave entonces te voy a pedir que simplemente ponen los dedos así tomando el pulgar y el índice y poniéndolos juntos haciendo un círculo no así sino un círculo así así y entonces tú vas a sostener tus dedos juntos y yo lo que voy a hacer es tomo mi dedo el índice de esta mano y lo que hago es pones fuerza ahí pone fuerza está retractando pero el momento en que él hace eso yo puedo hacer esto y paso hasta con mi dedo chiquito puedo hacerlo vea paso si yo te pido que veas la llave a la coherencia que es la parte de la congruencia la congruencia es los corazones es el cómo aquí es con una fuerza y esa fuerza es que viene del universo cósmica es tuya entonces pon tus dedos juntos pero ahora te voy a pedir que con tus ojos te enfoques en esta área es decir en esta área esa parte y entonces simplemente haciendo esto yo puedo hacer esto y por más que quiero no te puedo jalar interesante muy interesante entonces esto lo puedo hacer contigo todavía parado y todavía sería más impresionante o así que sería más impresionante a nivel celular pero a nivel celular y a nivel atómico y a nivel molecular eso está también influyendo yo también puedo impactar con el agua o el té hemos probado antes que hemos hecho un experimento cuando ha hecho con la llave en mi té yo lo he bebido y sentí completamente distinto una activación y se puede hacer con limones y se puede hacer con sal y se puede hacer con la comida y es solamente apuntar esta cara que es la cara a la coherencia a la congruencia perdón sobre el alimento y uno puede sentir el cambio no químico porque las cosas siguen siendo lo que son pero vibracional pero vibracional entonces la vibración sube y esto se regenera no, yo puedo decir que cuando ha hecho mi té yo he sentido cuando lo bebí el té ya bueno transformado digamos por otras palabras lo he sentido realmente algo que ha activado después de beber sentí una activación de la glanda pineal bueno yo lo sentí eso entonces bueno tenemos aquí vamos a hacer un pequeño experimento tenemos aquí un vaso de agua ustedes también lo pueden hacer si pueden si quieren si están grabando esto pueden regresar a donde yo estoy mostrando esta parte porque esto también les está llegando a ustedes aquí no hay espacio estamos viviendo en la misma dimensión entonces lo que hagamos aquí se está pasando la gente lo entiende ahí entonces donde está esto voy a hacer lo siguiente te voy a pedir que en vez de beber el agua simplemente huelas el agua hay moléculas que están en esta parte que se están saliendo del sistema líquido para volverse gas y ya no las veo y están regresando porque no hay suficiente energía kinética para hacerlo mover más para subir para poder evaporar hacia fuego exactamente entonces se regresan pero yo en el momento de que aspiro esto si estoy tomando algunas moléculas que están escapando del sistema de aquí es lo mínimo que yo puedo dar vamos de la mínima cantidad de energía es la mínima cantidad de agua simplemente aspirándola ni siquiera tomándola entonces vamos a hacer un pequeño experimento vas a tomar el agua y vas a ¿la tomo? no, no, no solamente oler ¿sí? sí tiene un olor específico y esta no solamente el olor específico este no tiene cloro no, por supuesto ahora vamos a hablar otra vez del anillo este que es la llave que es una prueba kinesiológica y vuelvo a hacer lo mismo en ese momento paso sin problema yo estoy haciendo fuerza y paso ahora si yo tomo la llave a la coherencia y pongo la llave en la región que estoy hablando sobre la congruencia que es esto donde la energía se integra para hacerse uno ahí en ese momento yo puedo impactar esto ¿y cómo lo hago? simplemente poniendo la llave de la coherencia con la cara de la congruencia apuntando al agua así y es todo lo que tengo que hacer me tardé mucho tiempo porque estuve explicando esto lo puedo hacer simplemente poder digitar no es no necesitamos tiempo ahora te voy a pedir otra vez que vuelvas a aspirar el agua es nada más aspirar ni siquiera tomarlo y una vez que lo has hecho estas moléculas han entrado en tu cuerpo y tu cuerpo ahora ha formado un prótice no es que yo he sentido la diferencia yo no puedo hablar ni puedo parece roma pero es verdad pero es una brincadeira pero es una verdad que funciona no sé explicar cómo funciona yo sé cómo pero es interesante porque yo solo odio oler he sentido de nuevo la misma activación si exactamente así como la matriz de estar si pues exactamente esto es porque hay una intención y hay un vórtice que se forma y eso forma un toro ahí a nuestro leedor un toros un toros exactamente y esto es como media manzana que está ahí simplemente siendo lo máximo del mundo porque esa es la forma que tiene el universo esa es la forma que tiene todo lo que tiene los riñones los pulmones todo esto tiene una arquitectura basada en esa geometría bueno teníamos muchas preguntas más pero tenemos que terminar hoy tenemos que terminar hoy me encantaría continuar hablando pero la verdad es que hemos tenido mucha suerte de tenerlo aquí muchas gracias muchas gracias por tanta información que ha fluido por esta entrevista para ustedes todos y gracias por oírnos bueno quería hacer una sola pregunta dónde lo pueden contactar y qué eventos en el futuro va a organizar o están organizados tenemos una página web que tiene mi nombre ahorita es carlosorosco phd punto este carlosorosco con z phd 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 punto com punto com esto es ahorita una forma pues genérica es la forma más general de poderem contactar y ahí van a poder ver muchas cosas van a poder ver muchas cosas testemunios van a poder ver muchas cosas testemunios etc del trabajo del doctor Orozco y poder incluso contactarlo próximos eventos los próximos quieren decir Claudia donde son los próximos eventos aquí en Lisboa cerca del micrófono por favor en maio día 24 25 y 26 de maio el doctor carlosorosco va a ser orador no primero congreso internacional de felicidad científicos como usted que están haciendo un trabajo increíble y que es para el bien mayor para el mundo para el universo que ciertamente estará contento de oír todo lo que tiene lo que está haciendo y todo lo que está comunicando y fluyendo de aquí para ustedes a través de esta entrevista muchas gracias muchas gracias muchas gracias y buena suerte y buena suerte gracias gracias obrigado a todos hasta para la semana muchas gracias por nos terem ouvido gracias a todos por haber oído esta entrevista en nuestro canal suscríbete a nuestro canal pongan un like pon un like también y partilhem con los vossos amigos que ciertamente les van a gustar de ouvir estas informaciones tan increíbles a nivel de medicina cuántica de todas estas descobertas fantásticas del Dr. Orozco obrigado y una buena semana y Gracias por ver el video.